¿Cómo les va, cara de Cholos Limiones? Acá estamos en este nuevo programa con una investigación especial del Oso Fernando. Roxano Valdetti trató de defender al nene que se sacó la selfie con el parpa, sonreí para la foto. ¿Veis que? Ahí está, viva Cashluna. Después de esto salió a decir que no había pagado el pasaje con el impuesto de todos nosotros, los Osos Fernandos que colaboramos con el pisco, sino que había comprado un tiquete y que no fue tan caro porque es más barato ir a Europa que viajar a Petén. ¿Qué va a decir la gente delingual que estaba con la campaña esa de elecciones de vida, salí de vacaciones sin salir de tu país? ¿Son del mismo gobierno con todo peleado? ¿No entiendes esto? Y cuando crees que has descubierto todo, Guatemala siempre tiene algo más que enseñarte. No comprendo, señor, mi rey.